¿Qué es el partido de Girona? A todos los equipos los tienen muy bien trabajados, por lo tanto será un partido que será muy complicado e intenso seguro, pero bueno, intentaremos también ponérselo lo más complicado posible en Mendy, que creo que esta temporada estamos puntuando mucho. Rubén, tú le conoces a Machín, ¿sabes cómo se le puede buscar las cosquillas a ese sistema táctico tan conocido que tiene él? No sé si el hecho de que jueguen hoy, que tengan viaje, es una ventaja para vosotros que tenéis toda la semana para preparar el partido. Bueno, influirá seguramente, en el que contra más partidos jueguen, pues quizá la recuperación será más lenta y bueno, al final cada jugador y cada club hace la recuperación a su manera. Esperemos que vengan lo más cansados posible y bueno, la forma táctica que tiene que jugar con ese sistema, lo tiene muy bien trabajado, creo que lo ha hecho bien en todos los clubes en los que ha estado siempre y bueno, yo creo que todos los sistemas tienen siempre alguna debilidad. Intentaremos encontrárselas y intentaremos sacar los tres puntos aquí. Tienen gente muy buena, sobre todo arriba, además que están muy enchufados, luego Pablo Sarabia también, ¿qué es lo que más os preocupa de ellos? Bueno, a mí ahora mismo no me preocupa nada, sino que yo creo que ellos también pues tienen que ver que aquí en Mendy estamos sacando muchísimos puntos y bueno, sin miedo. Sí es verdad que sabemos que individualmente pues tiene jugadores de una calidad alta y bueno, al final pues jugar contra uno de los mejores equipos es muy complicado siempre. La calidad de los jugadores es buena y la actitud también es algo muy complicado de ver para mí, que sean jugadores individualmente buenos y que tengan esa capacidad de actitud, de intensidad y de que no paran de correr hasta el último segundo. Yo creo que eso es una de las cosas que les suele caracterizar a los equipos de Pablo Machín y yo creo que por eso una de las características es esa, que son intensos y que no paran hasta el último segundo. Y yo creo que por una de esas cosas pues yo creo que van primero, ¿no? Como tú has dicho, Sobri, conoces a Pablo Machín de primera mano, que te entrenó en Girona. Casualidades de la vida es donde comenzó todo, ¿no? Que nos gusta decir el año pasado en Girona, ganando, remontando ese partido que luego dio el valor que dio a lo largo de toda la temporada para la salvación. ¿Tendrá ganas de vendetta, de revanchar el propio Machín? No lo sé, bueno, a ver, sí es verdad que para nosotros la verdad que fue un punto de inflexión bueno. Se nos puso el partido ahí muy mal y bueno, lo conseguimos sacar y creo que a partir de ahí empezó todo. Y bueno, no sé si él tendrá ahí eso, eso ahí también pendiente, supongo que no. Y bueno, él intentará ir también a sacar los tres, los tres puntos ahí porque, bueno, lo poco que lo conozco yo, pues es un, es un tío también ambicioso y la verdad que le pagan las cosas bien también por eso. ¿Cómo te estás sintiendo personalmente esta temporada? Estás siendo titular, ¿no? En la mayoría de los partidos jugando muchísimos minutos, supongo que en ese sentido muy contento. Sí, es la temporada que más estoy jugando, ¿no? Al final cada jugador lo que más quiere es jugar el máximo y bueno, pues entre unas cosas y entre otras pues estoy, estoy, estoy jugando, mejor peor. Y bueno, pues intento seguir esta línea, ¿no? Pues para intentar meter los máximos goles posibles e intentar pues también ayudar al equipo en lo que haga falta para poder jugar el máximo de los partidos, ¿no? Rubén, tenéis un calendario complicado de aquí a final de año con dos de los grandes, con dos derbys, ¿con cuántos puntos te conformas? No, a punto no. Intentaremos ver este fin de semana que es muy complicado. Sí, es verdad que, bueno, pues también tenemos otros tres, cuatro partidos, el de la Copa también. Que, bueno, creo que todos estamos muy concienciados de que es muy complicado sacar todos los partidos. Pero bueno, creo que en el momento de forma en el que estamos, la confianza y sobre todo pues en Mendy hay que intentar apretar al máximo porque, bueno, creo que pues que tenemos a una de las mejores aficiones del mundo. Y bueno, como lo digo siempre, creo que nos dan un plus y, bueno, pues hay que intentar sumar todos los partidos que, o sea, intentaremos sumar los tres puntos en todos los partidos. Es muy complicado, son equipos que están ahí arriba, que están luchando por lo máximo, pero bueno, con ambición y sin miedo, ¿no? La Liga este año está más igualada que nunca y creo que hay que ir sin miedo a todos los partidos. El hecho de que jueguen hoy hace que el partido del domingo sea un partido idóneo para meterle un ritmo especialmente alto desde el principio. Bueno, lo meteremos igual, ¿no? Sí que a lo mejor pues a ellos les puede influir algo en la recuperación, pero bueno, creo que al final hay que intentar jugar como estamos haciendo siempre hasta ahora, ¿no? Te está repartiendo en la delantera con Guidetti, con Galeri, con Bastón. ¿Cómo analizas un poco esa competencia y un poco la variedad de recursos que tiene el míster con perfiles de delanteros que quizás aportéis cosas distintas? ¿Cómo analizas un poco esa competencia? Bueno, yo lo he hecho siempre. Para mí la competencia es sana. Yo creo que siempre que haya gente más buena en tu posición, bueno, creo que al final te hace a ti también el ser cada día mejor jugador, el intentar estar bien cada día, mejorar. Y para mí es una competencia muy sana. El míster está, bueno, pues cada partido elige a un punta u otro. El que más está jugando, no sé si yo o ha sido también Galeri. Sí, últimamente lo que más está apostando el míster es por Galeri y bueno, pues estamos entrando Borja o yo. Supongo que pues el míster ahí supongo que pondrá uno a otro, pues también dependiendo un poco del sistema con el que quiera jugar y con la idea que tenga él de jugar ese fin de semana. Sí, y luego de lo que te preguntaba mi compañero sobre tu momento personal, da la sensación de que este año sí estás disfrutando, sí estás teniendo la continuidad necesaria. No sé si es tu mejor momento, por lo menos desde que estás en el Deportivo a la vez. Bueno, los números al final son los que mandan. Si es verdad que estoy jugando más, eso también querrá decir que estoy jugando algo mejor, que algo mejor he encontrado esa pequeña irregularidad que no tenía antes. Y bueno, eso es una de las cosas por las que he estado también intentando ver por qué no estaba empezando bien todas las últimas tres temporadas. Porque al final, a mitad de la temporada era cuando mejor me sentía. Estaba bien, me sentía bien y al principio de la temporada sí verdad que me costaba un montón. Y bueno, la verdad que estoy bien, estoy muy feliz e intentaré seguir en esta línea para seguir jugando más, ayudar al equipo en todo lo que yo pueda. Y siempre pues intentar también crecer como jugador y bueno, intentar dar el máximo y hasta lo que ve. Bueno, fuera de casa, Rubén, se han perdido puntos contra rivales de la zona media-baja de la tabla y en casa, sin embargo, se han sacado partidos adelante contra rivales importantes. El Real Madrid, etcétera, Villarreal y demás. ¿El factor Medi tanto pesa, tanto se nota? Hombre, se nota. Siempre se nota. Siempre que no se juega aquí, sí, se nota. Sí, lo que tenemos que hacer es intentar también mejorar los números fuera de casa, sobre todo eso. Estamos perdiendo contra los equipos que están de mitad de la tabla para debajo y es algo pues muy peculiar. También hay que intentar ver ahí en qué estamos fallando y bueno, yo creo que siempre que no se juega aquí se notará. Es una de las mejores aficiones que tiene y bueno, apretáis mucho, ¿no? Hasta los periodistas yo creo que estáis en la grada ahí apretando y bueno, para nosotros, por lo menos para mí, es un plus. Es que no voy a parar de decir siempre que bueno, pues creo que este estadio y esta gente pues tiene algo especial.